¿Qué es ICOMOS? ICOMOS es una asociación no gubernamental, internacional, que es uno de los organismos asesores de la UNESCO en todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, bueno, pues hay comités nacionales en cada uno de los países y yo estoy, bueno, pues integrada en lo que es el Comité Nacional de España. La idea es que Ribeira Sacra se presente con un criterio 3, esa tradición excepcional y especial, ese conjunto de arquitecturas y esa construcción del paisaje, esa obra anónima que fue levantada por generaciones y generaciones de personas que consiguieron hacer de estos cañones unas laderas humanizadas con esas muras o esos bancales que han permitido el cultivo de ese terreno. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora? Bueno, pues el 1 de febrero del 2020 se entregó el expediente en el Centro de Patrimonio Mundial. Fue el embajador de España ante la UNESCO el que se encargó de depositar toda esa documentación y está en fase de análisis y de estudio por parte de evaluadores externos. Esos evaluadores externos visitan el territorio y después piden algunas adendas o alguna información extra a la que ya se ha presentado. Y en este momento, pues estamos en esa fase de aportar nueva documentación que pueda aclarar aquellos aspectos que puedan resultar un tanto oscuros, obtusos o que planteen dudas. ¿Y a partir de aquí qué va a pasar? Bueno, pues la pandemia está marcando los tiempos, desgraciadamente. Este pasado mes de junio del 2020 tenían que haberse analizado todas las candidaturas correspondientes al año en curso. Y por razones obvias, pues no se pudo celebrar ese comité mundial. Así que estamos todavía pendientes de que se solucionen las candidaturas de 2020 para que se dirima qué se va a hacer con las del 2021. En principio, pues a Ribeira Sacra le tocaría, digamos, ser evaluada en junio de 2021. Pero dadas las circunstancias en las que nos encontramos, pues no tenemos seguridad de lo que puede pasar. Lo que es importantísimo es que todas las administraciones y las comunidades locales remen en la misma dirección y que UNESCO sea consciente de que este bien, este sitio, este paisaje de Ribeira Sacra, es un paisaje que en el caso de ser declarado va a ser cuidado y mimado como lo ha sido hasta ahora por las propias comunidades e instituciones que están representadas en el territorio. Así que aquí, como en Fuentovejuna, a todos a una, a luchar por esa declaración que supondrá, creemos, que una forma de desarrollo para todo este territorio que por el envejecimiento, por la emigración, por toda la problemática que conocemos, pues se encuentra en un momento complicado para poder seguir manteniéndose. Indudablemente, un paisaje son construcciones, son socalcos, son viñas, son vinos, pero son sobre todo comunidades. Es gente que es la que habita ese paisaje. De ahí la importancia de la implicación y la responsabilidad de esas comunidades en el mantenimiento y en la conservación de todo este patrimonio. Entonces, es fundamental y UNESCO mira con detalle el grado de implicación de las comunidades. De alguna manera, hay una defensa de ese patrimonio y hay un respeto, un respeto secular a esa tierra que es de la que procedemos y es la que es, al fin y al cabo, también nuestro futuro. Cuando se planteó esta candidatura, una de las grandes dudas es ¿qué hacemos con los embalses? Y bueno, pues había opiniones en todas las direcciones, incluirlos o no incluirlos. Cuando hablamos de la creación de un paisaje, estamos hablando de la interacción del hombre con el territorio. Y hubo un momento determinado en que esa interacción supuso la construcción de unos embalses. Unos embalses que en ese momento fueron considerados ejemplares y extraordinarios a nivel internacional. Eso modificó este paisaje, indudablemente. Con ello trajo el arrancar a las poblaciones de determinados núcleos que quedaron bajo las aguas e incluso llevó al traslado de monumentos. Desde el expediente no se ha dado la espalda a ese patrimonio y lo que sí queremos es que se pueda monitorizar los restos que se encuentran bajo esas aguas. En los momentos en los que el nivel del embals se baja, poder testar cómo se encuentran esos restos, poder estudiarlos y analizarlos y que formen parte de lo que nosotros denominamos un paisaje relicto, es decir, un paisaje hundido, pero un paisaje con un patrimonio que también queremos que sea considerado y valorado. Todas esas arquitecturas del agua, las pesqueiras, los muiños, los mazos, tienen que formar parte de este patrimonio perdido, hundido, pero sí conocido y por lo tanto respetado y a través del cual se puede leer o se puede contar la historia de todas estas poblaciones. Esas comunidades ya han hecho gran parte de lo que tenían que hacer, y es decir, es mantener este territorio que, debido a que no hay grandes infraestructuras que lo alteren, no hubo el cambio más importante, es efectivamente la construcción de los embalses, pues seguir haciendo las cosas como las han hecho hasta ahora, con mimo y con cariño. La Declaración de Patrimonio Mundial no va a suponer un cambio con respecto a lo que ya hay en estos momentos, es decir, en el año 2018, el 31 de diciembre de 2018, se llegaba a la Declaración de Ribeira Sacra como BIC en la categoría de paisaje. Y ahí ya se establecía toda una serie de protecciones y de cautelas que fueron pactadas con los ayuntamientos, con las comunidades, con los bodegueros, es decir, se llegó ya a un acuerdo de qué se podía y qué no se podía hacer, o cómo había que hacer esos cambios. Patrimonio Mundial no establece nada más, ninguna cautela más, que la que ya se están establecidas por la Declaración de BIC, por la Declaración de las Zonas Paisajísticas, hasta ahí va a llegar, por lo tanto, no tiene por qué suponer inconvenientes. Yo creo que esta declaración no hay que mirarla con miedo, sino que hay que mirarla con esperanza, porque además la gestión que lleva a cabo el Consorcio de Turismo es una gestión que ha permitido precisamente ir integrando todas estas cuestiones e ir, de alguna manera, aproximándolas a la población. Si no confiara plenamente en que esto puede ser un polo de desarrollo y no un polo de destrucción, yo no apostaría por esto, porque desde luego me parece un proyecto maravilloso compartir estos paisajes, compartir estas villas, compartir estos pueblos con la humanidad, pero sin que ellas pierdan su autenticidad. No hay que olvidar que un paisaje siempre tiene rostro humano, y eso es lo más importante. Si perdemos ese semblante, perderemos las raíces, y eso no interesa.